El roleplay oscuro dentro de Second Life se basa en diferentes tipos de cosas, pero una de ellas siempre va a ser el roleplay infantil. La gente trata de escudarse diciendo que está intentando volver a recrear su infancia dentro de este simulador, pero es evidente que esto no es cierto, porque un avatar infantil no es necesario que tenga genitales, y mucho menos que sean funcionales, o sea que los puedan usar para poder tener interacciones maticiocho. No tendría ningún tipo de sentido, y más aún, vestir a un avatar infantil con ropa muy subida de tono, tampoco tiene ningún tipo de sentido. Si quieres recrear tu infancia dentro de Second Life, vístelo de manera normal. No lo vistas de una manera en la cual se vea mucho más adulto, porque para eso mejor te creas un avatar de adulto. No tendría ningún sentido vestir a una niña de entre 2 y 5 años dentro del simulador como un avatar con una ropa y vestido de encaje. O sea, de verdad, yo considero que esto está muy mal, y estas personas se respaldan con este tipo de comentarios. Yo tuve una infancia muy mala y estoy tratando de recrearla nuevamente en Second Life, pero vestir a tu avatar de una forma muy lasciva no tiene mucho sentido realmente. Estas personas siempre buscan escudarse con ese tipo de comentarios, e incluso, de hecho, me dicen que Cry es un avatar el cual es infantil, pero Cry no es un avatar infantil. Cry, de hecho, dentro de Second Life, como pueden ver acá, mide exactamente un metro setenta y cuatro. Además de eso, si se ve joven es porque es un avatar de estilo anime, pero Cry, como avatar, tiene 23 años. De hecho, es un avatar bastante adulta dentro del simulador, y esto yo lo he explicado en varias ocasiones. Pero la gente, obviamente, siempre va a tratar de sacarme de contexto y decir que yo disfruto este tipo de contenido, o respuestas totalmente ridículas y absurdas como, ¿por qué sabe tanto? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Obviamente yo sé mucho por qué los investigo y los exhibo en internet. Estas personas no se autoexhiben, y si yo no hablara de esto, absolutamente nadie sabría todas las cosas que pasan dentro de este simulador. Si tú tienes un avatar infantil y lo vistes con ropa muy subida de tono, eso está mal. Y más todavía, si vas a lugares en los cuales estás usando a tu avatar para hacer cosas más 18, representándote a ti mismo como un avatar infantil, es evidente que esto está mucho peor todavía. Pero estas personas siempre buscan respaldarse de este tipo de formas, diciendo que yo soy la persona que piensa mal de ellos, o incluso que yo soy parte de este tipo de grupo. Eso no tendría ningún sentido para mí. De hecho, no podría subir ese tipo de vídeos, o ya estaría todo expuesto en internet por compartir este tipo de contenido. De hecho, incluso mi propio avatar sería expuesto, y la gente informaría sobre todas estas cosas. Pero eso no pasa. Pero solamente para que lo sepan, hay muchas cosas que se pueden recrear. En Second Life la gente puede clonar a mi avatar, y de hecho, incluso también puede clonar mi nombre. La otra vez les estaba explicando que hay personas que están intentando hacerse pasar por mí dentro de este simulador, y esto es evidente. De hecho, miren, basta con que escriban simplemente en la pestaña gente, Info, y se van a dar cuenta de la cantidad de personas que se llaman Info. Pero basta con que escriban InfoGames, que era el nombre de mi canal antiguo. Y miren, existen muchas personas que se han creado perfiles, para intentar simular que son yo dentro del simulador. Y una persona actualmente se creó un perfil llamado InfoSrodinger, y de hecho, miren, yo en esa época ni siquiera había llegado a jugar Second Life, y mi canal no se llama InfoSrodinger en esa época, o sea, hace 14 años. No tiene ningún tipo de sentido. De hecho, miren, coloca una imagen que se ve como Cry. Esto ya lo había explicado, pero es bueno que lo sepan y tengan mucho cuidado. Son usuarios absolutamente falsos que intentan difamarme. De hecho, este usuario yo lo he encontrado en varias ocasiones con mi avatar, el cual estoy ocupando en la nueva saga de miembros del canal, la cual ya comenzó. Les recomiendo, por favor, unirse. Es una saga en la cual estoy investigando todo lo relacionado con este mundo infantil dentro de este simulador. Lamentablemente, hay muchas cosas que yo no puedo colocar de manera pública acá, por el solo hecho de que son bastante aterradoras y muy repugnantes. En esta nueva saga, ustedes van a descubrir el lado más extraño y oscuro de Second Life. Van a ver cómo reporto a estas personas, cómo no les borran las cuentas, cómo no les cierran los mapas y cómo siguen haciendo cosas ilegales libremente. Y el mismo Second Life los permite sin ningún tipo de problema. Ellos hacen absolutamente lo que quieren. Y este usuario, que se llama InfoSrodinger, visita estos mapas y es recurrente dentro de estos lugares. De hecho, lo hemos visto y lo hemos fotografiado en varias ocasiones donde él pasea por estos lugares y está cerca de avatares infantiles. Obviamente trata de llamar la atención para que la gente piense que yo soy este usuario. Pero no, yo no lo soy. Este es un usuario totalmente falso, el cual está usando el nombre de mi canal. Y es una persona de cuidado realmente. Si ustedes buscan al Info Original, que sería InfoGames, acá está. Esta sería la cuenta del Info Original. De hecho, la cuenta fue creada hace 8 años, en el 2015, que fue cuando Dross subió el video. Antes de eso, yo jamás había jugado a Second Life. Así que, para que se vayan haciendo la idea de lo demente que es la gente. Ha creado montones de perfiles, montones de grupos y va a seguir acosándome. De hecho, han creado perfiles con mis fotos reales también dentro de Second Life y han hecho muchas cosas bastante macabras dentro de este simulador. Gente realmente que es de cuidado. Por eso, si ustedes quieren investigar, por favor, no den datos reales suyos. Tengan mucho cuidado con todas estas cosas, porque esta gente mueve mucho dinero dentro de este simulador y yo ya lo he explicado en varias ocasiones. Es gente totalmente extraña, es gente que de verdad me sorprende bastante. Acá estamos en un mapa, el cual se ve bastante normal. Pero ojo con eso. Por más normal que se vea un mapa, no quiere decir que no oculta absolutamente nada extraño. En esta ocasión, en este lugar, de verdad, podría no tener absolutamente nada raro. Puede ser únicamente un mapa el cual estemos recorriendo y se vea bastante normal. Algo sin ningún tipo de intención macabra. De hecho, podemos ver que es ropa como absolutamente normal. Pero existen otros lugares que tienen tiendas, las cuales realmente son impresionantes porque les crean vestidos de encaje a los avatares pequeños y, de hecho, ropa la cual es muy subida de tono. Y esto es impresionante. Pero bueno, nosotros sabemos que estamos en la mira de estos usuarios y esto va a ser constantemente así. De hecho, como les había comentado anteriormente, estos tipos me amenazaron con demandarme y muchas cosas más. Pero bueno, eso es algo que va a tomar bastante tiempo para poder informar. Pero es algo que hay que tener cuidado porque estas personas, de verdad, son bastante raras. Así que no entren a Second Life si no quieren tener problemas porque realmente esta gente es bastante rara. Créense un buen avatar e investiguen bien para poder evitar cualquier tipo de conflicto. Entonces, como les explicaba, realmente ya estamos claros que es evidente de que la gente acá ocupa sus avatares para poder hacer cosas más 18. Porque si no, ¿para qué le vas a poner genitales a un avatar? No tiene ningún tipo de sentido. Si es un avatar infantil y quieres recrear tu vida de nuevo, basta con que recorras mapas infantiles donde hay parques de diversiones y no hay nada malo ni extraño dentro del lugar. O una tienda normal como esta, que no oculta absolutamente nada. Tanto como existen tiendas que venden ropa subida de tono. Pero ojo, ellos tienen un truco. Ocupan estas tiendas y venden ropa subida de tono, pero ellos especifican que la ropa subida de tono que ellos tienen es para Coop. ¿Qué es un Coop? Coop es un cachorrito dentro de Second Life. Sería un avatar furry, pero de un niño. Entonces toda esta ropa es para un avatar furry de niño. Así que esto no está mal, sino que nosotros somos los mal pensados, porque la gente que ocupa esta ropa de cachorrito para su avatar humano es la macabra dentro del simulador. Pero yo les voy a demostrar que en efecto eso no es tan así como ellos dicen, sino que es mucho más oscuro. Ahora ustedes se podrían hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto sale crear un avatar infantil dentro del simulador? ¿Es algo tan barato? ¿Es algo tan sencillo? La respuesta es no. Tener un mapa ya es bastante caro y ya lo he explicado. De hecho se gasta mínimo 600 dólares en crear una región completa dentro de este simulador. Cuando hablamos de regiones nos referimos a esto de acá. Miren, todo este cuadrado que ustedes pueden ver acá es una región completa y está dividida en diferentes tipos de lugares. Por eso tiene estos cuadros separados, porque son diferentes tipos de lugares que se pueden rentar dentro de este lugar. Pero tener solo esto de acá te cuesta más o menos como 600 dólares una pura vez. Después tienes que pagar para poder mantenerlo más o menos como 300 dólares mensualmente y así poder costearte esta inmensa región. Pero hay gente que tiene continentes, o sea, no solamente uno, sino como cuatro o cinco. Y eso es lo que estamos investigando actualmente en la nueva saga de miembros del canal. Es totalmente impresionante y yo no puedo enseñar absolutamente nada de eso acá, porque si no me cerrarían el canal automáticamente, porque la gente es muy oscura dentro de este simulador. Y esto ya lo saben, los miembros del canal pueden confirmar todo esto que yo les estoy diciendo. Bueno, Infu, por favor dime, ¿cuánto sale crear un avatar infantil? Bueno, crear un avatar infantil es bastante costoso, no es algo tan sencillo. De hecho, cuesta bastante. Tienen que hacerse la idea que mínimo se van a gastar unos 40 dólares para poder recién tener un avatar infantil, sin contar la ropa. O sea, ya es un gasto mucho más caro. La ropa se paga aparte, los movimientos de niño también se pagan aparte. Todo es bastante costoso y acá les voy a mostrar más o menos cuánto sale crear un avatar infantil. Bueno, basta con que escribamos la palabra kid y nos van a aparecer diferentes tipos de avatares infantiles. Acá podemos ver un avatar de una niña pequeña, pero esto no es un avatar, sino que es solamente un vestido. Tienen que poner mucha atención porque a veces ustedes pueden comprar algo dentro de Second Life y resulta de que no es el avatar, sino es un vestido. Y ese vestido puede ser que no esté disponible para el avatar que tú compraste y es bastante complejo. Por eso hay que ponerle mucha atención, leer y no es algo tan sencillo. Toma mucho tiempo el poder aprender a diseñar un avatar bien y que la ropa no se le vea como rota, como cortada. Es algo que toma bastante tiempo y diseñar un avatar infantil es bastante costoso y también toma mucho tiempo. Bueno, para poder especificarlo de mejor forma, miren, acá podemos ver que hay shapes. Los shapes por lo general son como el cuerpo del avatar como tal, cómo se va a ver, de qué tipo de edad e incluso también hay como pieles que les puedes colocar al avatar para que lo puedan entender un poco mejor. Hay shapes de colores de piel, de estatura, de todo, de la forma que quieres tu avatar, todo de una manera bastante bien personalizada. Pero acá, si nosotros queremos un avatar infantil, simplemente basta con que especifiquemos que queremos un avatar completo. Y aquí nos va a mostrar diferentes tipos de avatares de niños que podemos comprar. Miren, el avatar de esta niña nos cuesta 500 lindens. Estos son avatares baratos, son avatares totalmente normales, los cuales no ocupan genitales. De hecho, son avatares normales, de niños solamente. Son ocupados, sí, para el roleplay oscuro la verdad que lo ocupan bastante, pero son avatares los cuales realmente no están sexualizados, sino que realmente la gente los sexualiza. De hecho, a algunos de estos avatares ni siquiera les puedes quitar la ropa, o sea, nada. Como pueden ver también ahí, hay un avatar de Goku, y no solamente eso, sino que pueden encontrar diferentes tipos de avatares de niños, ¿ven? Un avatar de Sonic, diferentes tipos de avatares. Bueno, ¿pero cuánto nos cuesta crear un avatar mucho más costoso? Porque hay avatares que se ven muy realistas, ¿o no? Bueno, cuando ustedes ven un avatar realista, se refieren a este tipo de avatares así. Esta es una fotografía bastante antigua, pero es, obviamente, un avatar infantil de bebé, el que están viendo acá. Por otro lado, acá podemos ver diferentes tipos de fotografías, y realmente se ven como si fueran niños reales dentro del simulador. De hecho, esta foto es de hace poco, podemos ver. Y miren, realmente es impresionante cómo se ve el avatar. O sea, es un bebé, claramente. Y acá hay muchos usuarios más. Estos son tres usuarios que rolean como avatares infantiles dentro del simulador. Y sí, miren, es bastante extraño todo. Les ponen tatuajes, les ponen montones de cosas, y son avatares pequeños. Ahí podemos ver una hamburguesa también. Recordemos que la gente tiene diferentes tipos de códigos para poder hablar dentro del simulador. Bueno, dentro de Second Life, la gente siempre trata de colocar pistas para que tú lo descubras. Como los peluches de conejo, también tienen lo que serían las mariposas, las pizzas, como les había explicado. ¿Qué más? La salsa, los helados. ¿Y qué era lo otro? El queso también. Hay muchas pistas dentro de Second Life, y la gente los va dejando con avatares infantiles. En los mapas de niños, es totalmente normal ver estas cosas. Entonces la gente no sospecha, pero sí dejan pistas que son evidentes para poder notar que hay cosas muy raras dentro de este simulador. Bueno, podemos ver vestidos bastante normales. Y sí, en muchos de los casos realmente los avatares infantiles no son sexualizados, pero tienen ropa que de verdad, yo diría que no es apta para un avatar infantil. Pero bueno, es mi opinión, la verdad. La gente recrea todas las cosas. Podemos ver ahí un niño con una hamburguesa, que es un bebé, y un bebé no tiene dientes. No puede comerse una hamburguesa, para nada. Una niña con un helado también, y un conejo abajo. Aquí sería un detalle de poder investigar, pero bueno, aquí tengo que hacer una aclaración importante. Esta persona es un usuario residente de Pinky Playground, entonces es evidente de que esta persona sí está involucrada con algo mucho más oscuro. De hecho, hay mucha temática ahí realmente para poder avanzar y hablar. Hay muchos temas, mejor dicho, perdón. Pero ok. De hecho, si escribimos Second Life Pinky Playground dentro de Google, lo primero que nos aparece es mi video. Y claramente es un video que tiene como dos o tres millones de visitas. Por algo está tan molesta esta persona, porque al final está asociada a mi investigación y quiere quitar este video a como dé lugar. Pero lamentablemente yo no lo voy a quitar, porque efectivamente las cosas que pasan dentro de su mapa sí son ciertas. Además del servidor privado que tiene esta persona, que todavía no he querido hablar de ello, pero ya tarde o temprano vamos a hablar de todo esto. Bueno, un avatar infantil, más o menos, ¿cuánto nos cuesta? De partida, ustedes tienen que comprar una cabeza para el avatar infantil, porque muchas veces no vienen con el cuerpo. O sea, todo viene totalmente separado. Tienen que comprar una cabeza y tienen que comprar un cuerpo. El solo comprar una cabeza nos cuesta 2.600 lindens. Y ahora ustedes deben preguntarse, pero Infu, ¿cuándo nos cuestan 2.600 lindens? Yo les había explicado que más o menos esa cantidad de lindens son, bueno, lo que se van a gastar son como 40 dólares aproximadamente. Acá podemos ver que 4.800 lindens son 21 dólares a día de hoy. Pero bueno, supongamos que vamos a gastar 10.000 lindens en total. Necesitamos 44 dólares para obtener 10.000 lindens. Ya con esto sabemos que nos gastamos un cuarto de la cantidad que necesitamos solamente en la cabeza, pero todavía tenemos que pensar en el cuerpo. Aquí hay un cuerpo un tanto más barato, pero que se ve de un avatar adolescente. No sé si realmente es algo que ustedes quieran, pero cuesta 300 lindens. La cabeza es lo caro. Acá podemos ver un cuerpo de un avatar que nos cuesta 1.000 lindens. ¿Ven? Es un cuerpo de niña o de niño. Aquí ustedes verán como ustedes lo quieran ocupar. Por otro lado, hay algo mucho más costoso, que es el cuerpo de Reddirt Eden, que trae los tres tipos de avatares. Adulto, adolescente y niña. Muchas personas ocupan este tipo de avatar para poder hacer este tipo de roleplay porque es mucho más conveniente. Entonces hay que considerar que hay que comprar todo el avatar por completo. Ustedes pueden comprar absolutamente todo esto. 3.600 lindens. Tienen que sumar también la cabeza y después de esto tienen que empezar a sumar las ropas. El AO es mucho el contenido que se pueden gastar. De hecho, miren, si nosotros nos vamos acá a la tienda, podemos ver que aquí venden diferentes tipos de cosas. Y estos son avatares como para poder comprar. Avatares simples. No son avatares más allá de lo extraño. Quiero tratar de mostrarles la ropa porque la ropa es bastante costosa para nuestro avatar. Tienen que comprarles vestidos. Ven, miren, este pijama de conejo para nuestro avatar, que sería como de estilo adolescente, nos estaría costando 640 lindens. Pero sin contar los zapatos, los calcetines, la ropa interior del avatar, muchas cosas más. Y los movimientos del avatar, que serían los AO. Si nosotros colocamos AO. Bueno, acá ellos no venden AO. Tendríamos que buscarlos por acá. AO. Y vamos a poder ver qué tipo de AOs nos van a vender acá. Y hay AOs totalmente caros. Miren, un AO de niña cuesta 350 lindens. Es bastante barato, pero son AO simples. Si ustedes se preguntan qué es un AO info dentro de Second Life, bueno, un AO es los movimientos del avatar. Como ustedes pueden ver acá, Cry se mueve de una forma en la cual empieza a mirar hacia el lado, levanta su mano. Esto es un AO, es un movimiento que él puede hacer. Animation Operate, como se pronuncia. Son las animaciones que ocupa nuestro avatar y cómo se comporta. De hecho, por eso se mueve así, porque se está comportando como un avatar el cual es una niña. Y esto es lo llamativo para estas personas, que el avatar se mueva como si fuera una niña pequeña. Por algo yo ocupo a AOs así para poder llamar la atención de estas personas y así me puedan hablar y no sospechen de mí. Esto es lamentable, pero es la única forma en la cual he podido investigar durante mucho tiempo. Quiero aclarar y es muy importante que ustedes sepan que yo no hago roleplay oscuro y de hecho nunca lo he hecho. Solamente lo he informado, lo he contado y nada más allá de eso. Y sí, en algunas ocasiones sí hemos grabado diferentes tipos de cosas y las hemos enseñado porque la hemos visto. En mi canal de Odyssey pueden ver varios vídeos. Infogames Odyssey. Lo escriben en Google y les van a aparecer todos los vídeos públicos que pueden ver. Los demás los pueden encontrar solamente si se hacen miembros del canal. Pero bueno, sigamos viendo esto de acá. Podemos ver que los AOs son los movimientos de los avatares y hay diferentes tipos de personalidades para nuestro avatar. Así que como ustedes quieran que se comporte el avatar, es más o menos lo que ustedes quieran comprar. Si quieren que su avatar sea de una chica seria, bueno, podrían comprarlo. Si quieren que su avatar se represente como una bebé de un mes, también pueden hacerlo. Los AOs son bastante caros y de hecho, entre más complejo, más caro es. Como pueden ver acá, 2.000 lindens y muchos cuestan bastante más caro. Por ejemplo, miren esto de acá. Para que nuestro avatar se comporte como un bebé de un mes, nos cuesta 1.200 lindens. Y acá vienen montones de animaciones y nos salen 4.800 lindens. Así que esto es bastante costoso. Y bueno, esto de acá igual va a estar quizá un poco censurado, pero es como una O de gatita de avatar adolescente disfrazado de anime. Y nos estaría faltando en este momento ver el detalle de la ropa del avatar, la cual claramente sí es bastante costosa. Pero esto depende de qué tipo de ropa quieres ponerle a tu avatar y de qué tipo de avatar hayas elegido. Así que bueno, acá va a variar un poco en tanto a gastos. Está de más decirles que si ustedes compran un avatar normal, no van a tener que hacer todos estos gastos. El tema es que claramente esta gente, la cual oculta cosas y le mete mucho dinero a Second Life para poder hacer sus cosas ilegales de la mejor forma posible y que se vean mucho más realista, realmente le meten mucho dinero. O sea que si quieren investigar en profundidad y descubrir grupos extraños, realmente tienen que crearse un avatar muy perfecto para que estas personas les presten atención. De lo contrario, van a saber que solamente están jugando y no están haciendo absolutamente nada como ellos. Yo creo que ustedes entienden la plataforma en la que lo estoy expresando. Trato de tener cuidado porque ustedes saben que la gente me saca de contexto y además la misma plataforma es complicado hablar de estos temas porque realmente la gente de Second Life está bastante desquiciada para poder gastar 40 dólares en un avatar infantil. Yo sé claramente que estas personas no se gastan solamente 40 dólares, ellos se gastan mucho más dinero. Tenemos que recordar, la membresía Premium, el mapa, toda la ropa que tienen sus avatares y todos los avatares que tienen, porque claramente nosotros acá vimos un avatar infantil, adolescente y adulto, pero no hemos visto un avatar de bebé e incluso también avatares que realmente están en otro estado mucho más extraño. Para poder decirlo de alguna forma, hay usuarios dentro de Second Life que se embarazan y tienen a un usuario dentro de su estómago y esto es un roleplay completo en el que el usuario rolea como si fuera un feto, de hecho. Y esto sí ya es mucho más turbio, pero esto tenemos que verlo en otro vídeo porque realmente es algo mucho más complejo. Pero bueno, como están viendo a continuación, sí, son avatares de bebés por todos lados, niños muy pequeños que están en crecimiento. Algunos obviamente se quedan así para siempre y otros, como esta mujer que vieron acá, sí tiene un avatar ahí, una persona que rolea como si fuera un bebé recién nacido dentro de Second Life. Y eso es bastante extraño también. Pero bueno, ese es un detalle que se va a tener que explicar mucho más adelante. Ahora, queremos ver el tema de la ropa. Info, ¿realmente es tan costosa la ropa dentro de Second Life? La verdad es que sí, de hecho siempre depende de cómo tú te quieras vestir. Podemos ver que hay vestidos de nuestros avatares como más o menos para 2.000 lindens, ¿ven? Un vestido de princesa para nuestro avatar, 1.500 lindens, 1.000 lindens, y son vestidos realmente que se ven muy bien. No puedo mostrarles los vestidos que se ven como mucho más subidos de tono para este tipo de avatares igual, que son claramente bebés dentro del simulador y ustedes pueden notarlo porque esto es evidente, que son avatares muy pequeños. O sea, realmente la gente gasta mucho dinero en poder vestir a su avatar y aquí estamos viendo diferentes tipos de vestido y la gente no se conforma solo con un vestido, sino que van a comprar diferentes vestidos para vestir a su avatar de muchas formas. Lo que yo les había explicado era esto, lo que sería la ropa QV, ¿ven? Esto es simplemente ropa para avatares furries pequeños. Acá nosotros podríamos seguir bajando y avanzando y nos daríamos cuenta que la ropa que se vende acá es muy subida de tono para algunos avatares. No voy a mostrar todo en detalle, pero ustedes pueden entrar a investigar esto y mirar cómo estas personas visten a su avatar de una forma que se ve realmente muy subida de tono. Así que aquí hay que tener un poco de cuidado con estas cosas dentro de este... bueno, de esta plataforma porque en el fondo Second Life lo permite. De hecho, miren, esta tienda que ustedes están viendo acá es de la persona que fue acusada por crear ropa subida de tono para estos avatares. Y esto lo podemos ver acá. Toda esta ropa, la cual ya supuestamente no aparece en la marketplace. Cuatro mil ochocientos lindens, lo que sería un traje de baño para un avatar femenino. Y bueno, es bastante el dinero que se puede gastar. Pero miren, acá podemos ver que la tienda es de Cheo Life, tal y como aparece y sería exactamente la tienda que está acá. Es exactamente la misma, Cheo Lots. Ahora tiene un nombre diferente, pero dentro de Second Life sigue siendo exactamente igual. Si estas personas no han cambiado, Second Life lo permite y deja que pase exactamente sin ningún problema. Así que al final del día, por más que reportemos las cosas, logramos quitar algo, pero lamentablemente no hacemos mucho. Pero bueno, aunque sea un granito de arena o algo, podemos hacer. Ya nos dimos cuenta de que realmente es bastante costoso el armarse un avatar dentro de Second Life. Y además de eso, sabemos que tenemos que mover mínimo diez mil lindens para poder crearnos un avatar en el cual estos usuarios realmente nos tomen en serio y nos crean, aparte de tener una cuenta antigua, porque si tienes una cuenta nueva, tampoco confían mucho en ti. O sea, el poder investigar este simulador es bastante complejo y ahora más con todo este reporte que está acá, el cual fue bastante tenso realmente porque contaron muchas historias, al usuario lo quitaron de internet prácticamente, y acá prefiero no avanzar mucho más allá porque quiero hablar de esto en profundidad y dedicarlo en un 100% a un vídeo. Obviamente con mucho cuidado y censurarlo para evitar tener problemas con Second Life, ya que Second Life ha buscado quitar esto a como de lugar de internet, diciendo que este usuario mintió. Y bueno, existen bastantes pistas para saber que es evidente que esta persona nunca ha mentido, sino que toda su investigación también es cierta y es un blog bastante interesante. Lamentablemente lo quitaron y ahora se puede conseguir únicamente de manera privada. Bueno, finalmente vamos al punto final de este vídeo. Ya sabemos que crearse un avatar infantil es bastante costoso, como se pudieron dar cuenta. O sea, la gente de verdad mueve mucho dinero dentro de Second Life, y el roleplay infantil realmente mueve mucho dinero. Acá podemos ver a diferentes tipos de avatares, y hay un avatar en particular que se ve bastante interesante. De hecho, pueden darse cuenta de que es un avatar de una niña pequeña con lentes. Y esta niña pequeña tiene un HUD en específico, el cual le permite poder contactarse con otros usuarios que estén buscando hacer cosas más 18. Existen montones de avatares infantiles los cuales se quedan quietos en diferentes tipos de mapas. Ellos no están haciendo nada, solamente se ven como si estuvieran AFK. Pero si tú activas un HUD en específico, el cual se puede comprar en el mismo Second Life, te vas a dar cuenta de que hay usuarios que tienen este mismo HUD, el cual están usando para poder hacer cosas más 18 dentro de este simulador. Y este usuario que ustedes ven acá está usando este HUD para poder encontrar gente que quiera hacer cosas más 18 con su avatar de niña pequeña. Y de hecho, la imagen está acá y ustedes la pueden estar viendo. Pero quiero que miren esto con mucha atención. Cuando entramos a este mapa y vemos todo esto que está acá y nos acercamos un poco, ya nos damos cuenta de que es evidente que es el mapa del patio rosa. Pero cuando miramos esta fotografía, nos damos cuenta de que es exactamente el mismo avatar del cual este usuario informó que estaba buscando hacer cosas más 18 con otros avatares más. Y es un avatar de una niña pequeña. Y la imagen es exactamente la misma. Pueden juzgar por ustedes mismos y pueden pensar absolutamente lo que quieren. Pero el parecido es impresionante. Y de hecho, en este mismo reporte se anuncia que efectivamente el lugar es el patio rosa. O sea que esta persona realmente está involucrada con el roleplay oscuro dentro de este simulador. Yo acá no tengo ninguna necesidad de mentir porque todas estas personas hacen estas cosas y las van a seguir haciendo constantemente. Yo lo único que hago es informarles sobre este mundo y que ustedes sepan que el roleplay oscuro y el roleplay ilegal y muchas cosas extrañas van a seguir pasando acá. Y yo lo voy a seguir informando. No importa cuántos videos tenga que hacer. No importa cuánto tiempo me tome. Pero constantemente les voy a seguir enseñando las cosas oscuras que hacen estas personas. Porque estos tipos son unos pervertidos. Los cuales merecen ser expuestos en internet. Y todo el mundo sepa que su desviación no es aceptada por nadie. Y nunca va a ser aceptada. Una representación de un avatar infantil haciendo cosas de adulto y que lo justifiques como viviendo tu infancia y además le pongas genitales al avatar y ocupes ropa su vida de tono para tu avatar pequeño. Definitivamente eso no es para nada normal. Pero por ahora no tengo nada más que decirles que por favor dejen un like en el video y me regalen un comentario ya que me estarían apoyando a que suba videos constantemente. Así que muchas gracias a todos y como siempre les digo nos vemos en un próximo video de Infu Strollinger. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!